Hola, muy buenos días a los señores concejales, a la señora secretaria, a Cristo, pero no como un tipo de manager, a la doctora Flor María, a la doctora, en nuestra parte, Flor, a cada de ustedes. Entonces, por favor, señora secretaria, sirvanse de proponer el orden del día para el día de hoy a los señores concejales. Muy buenos días para los concejales, buenos días a la secretaria de protección, su equipo de trabajo, a la doctora Flor María, a la doctora de resmenos. Concejal Álvarez Vélez, le honore. Muy buenos días para todos, les quiero dar la bienvenida a la doctora Flor, y la doctora municipal. Concejal Álvarez Vélez, le honore a la doctora de resmenos. Concejal Álvarez Vélez, a la doctora de resmenos. Concejal Álvarez Vélez, Carlos Andrés. Muy buenos días para los compañeros concejales, para nuestro comunidad y nuestra secretaria, dar la bienvenida a Flor María y al profesor Rodrigo de la Universidad de resmenos. Concejal Álvarez Vélez, le honore a la doctora de resmenos. Gracias, secretaria. Buenos días, compañeros, buenos días a la señora María, al profesor presidente, secretaria. Concejal Álvarez Vélez, la secretaria. Muy buenos días, gracias secretaria. Darles la bienvenida, primero que todo, darles gracias a Dios por permitirnos estar en este día tan importante para todos. Darles la bienvenida a la Secretaría de Protección Social, la jefe Flor Gutiérrez y al doctor Rodrigo, presidente, secretaria. Concejal Guilherme, el presidente de los profesores de la Universidad de resmenos. Muy buenos días, solamente a la doctora de resmenos. María de resmenos, a su comisión. Presente, señora secretaria. Concejal Franco Navarrete Hernández. Muy buenos días para todos presentes, secretaria. Concejal Romero Vélez Vélez. Presente, secretaria. Concejal Taez Linares Feulano. Muy buenos días para todos presentes, secretaria. Muy buenos días para todos mis compañeros. Darles la bienvenida a la Secretaría de Protección, la jefe de la doctora Flor María López, y por manera, la jefe de Rodrigo, que nos acompaña, presente, secretaria. Este es el llamado a la lista de constatación del pueblo, señores, consejales. Señor secretario, no hay constatado el pueblo, el cual hay ocho consejales del pueblo, firma su constitución con una lectura de los del día para poner en la consideración de los consejales presentes. Tercero. Informe y ponencia del proyecto de acuerdo número 001 de 2019, por medio de cuatro instituciones institucionalizan la celebración de cumpleaños del municipio de Castilla de la Nueva, se crea la condecoración orden en esta hora y se dicta en otra disposición. Cuarto. Informe y ponencia del proyecto de acuerdo número 002 de 2019, por medio de cuatro debocas, acuerdo número 009 del 18 de agosto de 2009, y se crea la condecoración orden en la caravana y se dicta en otra disposición. Quinto. Intervención de la Secretaría de Protección Social a cargo de la lectora Flor María Gutiérrez Menos. Sexto. Lectura. Comunicaciones. Téctimo. Proposiciones. Ejemplo. Ibarra. Señores concejales, se dispone en consideración el orden del día que acaba de leer la señora secretaria. La consideración. Aproba, señores concejales, el orden del día para el día de hoy. Aproba, señor secretario. Tercero. Informe y ponencia del proyecto de acuerdo número 001 de 2019, por medio del cual se institucionaliza la generación de cumpleaños del municipio de Castilla-Las Nuevas, se crea la condecoración orden en la caravana y se dicta en otras disposiciones. Ponente concejal Oscar Alízar Garavito. Eh, concejal Oscar Alízar Garavito, no sé, no ha llegado una recepción, no sé si es un miembro de la comisión o la concejal. No, de pronto para decirle que el concejal Oscar Alízar ya viene para el repito, entonces el segundo de la comisión me da su voto. Gracias concejal. Entonces la concejal, eh, concejal, la concejal. Marcos Franco. Eh, gracias, presidente. Con mi integrante de la comisión para este proyecto, en conversación con el compañero, este proyecto se encuentra en el estudio con él. Cuarto. Informe y ponencia del proyecto de acuerdo número 001 de 2019, por medio del cual se deroga el acuerdo número 009 del 18 de agosto de 2009 y se crea la condecoración orden en la caravana y se dedica a otras disposiciones. Ponente, concejal Nancy Franco Navarrete. Gracias, secretaria. Para informar a la plenaria que el proyecto de emisión se encuentra en el estudio con él. Gracias, concejal Nancy. Todos los dos proyectos están en el estudio de ponente. Sí, todos los dos proyectos están en el estudio con él. Quinto. Intervención de la Secretaría de Protección Social a cargo de la doctora Flor María Gutiérrez Mero. En este punto, concejales, la invitación se hizo para que nos informe el avance de la segunda fase del primero vigente. Y el plan de acción. Y el plan de acción. Buenos días. Buenos días. Buenos días. El plan de acción. El plan de acción. Y un segundo punto que es el avance del proyecto primero vigente. Entonces, es cierto, voy a dar inicio primero con la decisión vigente. Y en las cosas que ustedes han hecho fue un proyecto que se esperaba que en el mes de diciembre, finalizando lo que hubiéramos aprobado ante el cárcel, afortunadamente no se dieron las cosas como esperábamos hubo pues algunas situaciones frente a la medición del pacto y eso hizo que el proyecto se nos pueda estar en ese momento. ¿Cómo estamos con ese proyecto? Realmente el proyecto ya en la parte de exploración y formulación está pues hecho. Ya fue llegado a la persona de la Secretaría de Aclaración que se trata de la medicación del proyecto como tal y pedir la mesa para la mesa técnica ante el sistema general de la vida para que la red de la revisión una vez que se tenga el proyecto en el día de ayer esperaba tener la primera mesa técnica la cual es virtual, este proyecto no va a estar en la lista y tiene sino es virtual, igualmente no fue posible llevarlo a esa mesa. está teniendo algunas firmas que se tienen pero son cosas muy básicas y se espera que para el mes de febrero finalizando esté llevado o se lleve al primero que se va a realizar que realmente no ha alcanzado es de los proyectos que están proyectados para una vez se pueda llevarlo acá en el mes de febrero para la revisión y aprobación a partir de ellos tenemos un proceso de votación positivo y desaprobado que estaríamos iniciando prácticamente en el mes de febrero pues todo el proceso de incorporación de recursos y ya la completación con la de la mesa municipal sin embargo es un proyecto que se atira a sacar en nueve meses con un valor de un presupuesto de 1.382 millones de 300 mil pesos en el cual de un territorio tendría un costo de 37 mil en el que se presentó en el que se está proyectando que de cuando no tenga ninguna administración en el proceso de revisión porque esperamos esa mesa de eso para ver pues como todo la certeza de que aquí va hacia los años yo les quería adoptar el segundo punto que tenemos para la presentación de hoy en este punto los colegales ¿no tiene alguna discusión sobre el programa primero? es claro pues no sé si en total es cuatro coronas y en esta o ya lo ha dicho para que o al final o tomamos esta parte que es lo del primero o no después ok entonces dejamos tomamos nota para después continuo a pues igualmente nos gusta a partir de como estamos actualmente funcionando la secretaría ya estuvieron haciendo unos cambios frente a unos hablados de personal entonces en este momento ¿cómo está funcionando la secretaría? actualmente pues el jefe de espacios de Estados Unidos y dos profesionales sanitarios en este momento están la profesional Deixia y Joana Morales que era el enlace de familia de nación para hacer apoyo administrativo desde la secretaría una auxiliar administrativa que continúa Gloria Mendoza antes de este despacho aseguramiento seguimos con la firma Jalco limitar Alejandro Cobos y el apoyo operativo dentro del municipio que es Medita Banero dentro de la prestación de servicios que es toda la auditoría que se hace a la prestación de servicios para la población pobre no asegurada o a la gente de personas que no tienen la capacidad de paro que no es partida de ningún país y entonces se hace cobrar municipios ya sea de la S municipal o con cobro de otros municipios al municipio entonces la gente y la Marce de la Marce que me apita cuenta me supervisa esos procesos y me ha ido por sin todo para hacer el correcto proceso en la prestación de servicios por hablarles de salud pública con este 60% de gestión venimos matando lo que es la profesional Marta Lucía Herrera y un apoyo que es Luis Luzán 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 tiene necesidad de visitas de campo y dentro de la planta de personal de la secretaría se encuentra con un profesional de área de salud de la enfermera meditaria de los programas sociales que tenemos también a cargo del programa Más Familias de Nación para todo la profesional de índice también es amércita el en en municipal en este momento a partir de diciembre se hizo ese caso ya en este momento de la nueva en la y con el apoyo del centro de atención al niño y al adolescente con titular de el de igual entre este proceso presenta la estructura donde estamos actualmente operando en la secretaría dentro de la planeación nosotros lo tocamos basado en los seis planes que están en los macro proyectos que es el de implementación de salud en casa primero vigente el de atención con sentido humano el de protección y apoyo a la pobreza población vulnerable para la recuperación de la pobreza el implementación de proyectos viviendo sin límites el implementación de proyectos mayores mejores años y implementación del proyecto de primera infancia y infancia adolescente junto construyendo sueños con amor así mismo bajo este parámetro entonces hacemos la transmisión en la para la origen de 2019 es muy difícil de lo de esto lo que les quiero decir basado en las metas que teníamos entre el plan de desarrollo que va de la 201 a la 214 se enfocan en las actividades para poder definir todo como les decía primero mi gente se enfoca desde el área de salud pública teniendo en cuenta las dos prioridades a nivel nacional entonces ahí vemos lo que es todo lo que es salud social reproductiva salud mental vacunación todo lo que tiene que ver con la salud pública con retorno saludable enfermedades no transmisibles y todas las partes de prevención que puedan alterar el orden y puedan llevar a problemas de salud pública prevenida dentro de este realmente nosotros encontramos todas las actividades en unos momentos contractuales porque aquí presentamos todos los días o sea realmente se pareciera que se requiera pero es un solo objeto contractual que se hace con la ETA municipal y que tiene que ver con las intervenciones colectivas que en este momento estamos apuntando dentro del presupuesto que tenemos alrededor del 80% que equivale a 276.75.664 que es el aproximado de registrar prefiriendo el hospital por el plan de intervenciones como les decía de las metas en este momento estamos en proceso realmente en efecto en efecto contractual no lo hemos logrado completar está proyectado para hacer los días metas hasta que ya estamos en proceso precontractual hay cosas que tenemos uno que aprobar antes de llegar a hacer el proceso con la ETA tenemos que hacer todo el afectativo parte a la actividad de salud entonces antes de eso tenemos que hacer un plan que tiene que ir a un plato pobre que va a hacer el Ministerio de la Protección Social por eso ahora nos demoramos un poquito en una otra de un proceso contractual pero igualmente en el mes de periodo ya queda prácticamente establecido el proceso contractual con la ETA entonces aquí lo vemos desde las diferencias igualmente hay que resaltar que hay unas metas que están y que van a venir en proceso de ajustes teniendo en cuenta que estas metas están en rojo con metas que realmente cuando se enfoca el que me hizo pues realmente hubo una planeación un proceso que no fue comprobado y toda meta tiene que tener un valor y tiene que tener unos procesajes presupuestales de avance realmente estas metas por ejemplo la de Pisa es una meta nacional que aspiraba que el departamento llegue a la adopción de política y por la adopción departamental nosotros que llegue a la adopción municipal cosa que no se dio ni después se hacía entonces es una meta que realmente está en estudio para el proceso de ajuste de meta lo mismo lo de porcentaje de parques para la actividad física es una meta que también la estoy presentando teniendo en cuenta que la ejecución de ella es intersectorial y no está tocada directamente a la red de protección por eso estas metas las que dejan derroten y no se les está dando como tal una ordenación para la ejecución de emplea y los anteriores de la actividad aquí pues proyectamos lo que son el alcance como tal para que la ayuda secretaria tenga atención ahí en la mitad que de hecho los consejones Oscar dice que ha sido presencia de la decisión continúe gracias presidente muy buenos días que no le puedo pedir disculpas por la tablaza muy buenos días aquí estoy ligando a para atención gracias bueno yo estaba comentando que tenemos el proceso de realización de actividades de tal intervención colectiva que es con la F tenemos el proceso que les mencionaba con la jefe Marta que hace parte de la gestión de salud pública que hace un objeto contractual por 10 meses que va bajo el contrato 027 2019 y los gestos como trae son servicios profesionales especializados para la gestión de tal salud pública en aspectos relacionados con la elaboración planeación seguimiento y evaluación entonces también viene la inspección de vigilancia en el municipio de Castilla que son las direcciones que tiene la Secretaría de Composal frente a todo el plan de intervención colectiva el periodo del contrato se firmó el 26 de enero y va hasta el 26 de noviembre de 2019 igualmente nosotros este año todos fueron acupidos a 10 meses y tenemos el apoyo tenemos el servicio de apoyo a la gestión para la vigilancia en salud pública en el municipio de Castilla la Nueva que pues es todo lo del seguimiento de los estudiantes de interés en salud pública que con las semanas de piernas lógicas que se tienen que vigilar y otras actividades que van a marcar en todo el proceso de vigilancia de salud está hablando bajo el objetivo bajo el contrato 016 de 2019 que se firmó el 16 de enero y va el 16 de octubre las demás actividades como las tres actividades son solo gestos de contratar pero por las diferentes metas que tenemos pues se ven los objetos y cada una de ellas pues tiene un valor que le aporta a sí mismo realmente nosotros en todas las vigencias el porcentaje más alto se lo lleva el programa amplio de humanización que debe llegar con la vacunación casa a casa niño a niño y que a la vez nos sirve para identificar situaciones maternas y otras problemáticas que son muy sensibles entre los indicadores nacionales esto sería el primer proyecto como tal y tanto por metas en ejecución como ya les decía estamos hablando de 217 millones por grado con la S y un porcentaje de 66 hasta 67 millones que es lo de gestión pública estamos hablando de un promedio del 18% que se deja para gestión dentro de la Secretaría de la Secretaría y otro proyecto que desarrollamos en este y hacemos el mismo sentido humano realmente en este proyecto ¿qué hacemos? hacemos las transferencias de recursos de sistema general de participaciones de aportes patronales al hospital de Castilla la nueva N sin embargo este año desde el año pasado como el segundo de meses y especialmente esos recursos vienen con transferencias y son sin situaciones de otros pero los aspectos de procesos de administración para desarrollar esos recursos ya que son desde la parte de presupuestos son visibles dentro del municipio desarrollamos también la garantía de la prestación de servicios de salud como ya les decía la población que no tiene capacidad de pago que no tiene capacidad de pago es un contrato aquí vemos dos procesos hay uno que se hace directamente con la EFE este año lo que hicimos teniendo en cuenta de las dificultades que presentaba el hospital con la presentación de mi cuadro lo que hicimos fue funcionar esos dos procesos el FPN con el de víctimas sin embargo en la facturación se tiene el piden separado para que no servimos sus correos y acorde al asistente de información que nos pide este contrato está firmado por tres meses con un porcentaje en valor de 23 millones que es el 022 de esta vigencia y quedó firmado desde el 12 de enero sin embargo con cuestiones administrativas hasta el inicio de la partida de las cosas este mes pero no se necesita para que esos días anteriores se desvendan se descubriendo nosotros las que ya se presenten y que no estén bajo amparados con un contrato entonces lo hacemos con resolución y hacemos los pagos de desgracia y aquí está los que nos dieron por los municipios que también tenemos que hacer teniendo en cuenta que todo esto va por una normatividad nacional y en la secundaria 030 que os dije y tenemos que hacer un informante las experiencias de eso también el departamento trimestralmente viene haciendo una mesa de consideración de cartera donde el presidente se activa siempre que me hacía toda una cartera que tiene municipios desde el grupo de sus pagos eso es como tal todo el enfoque para la prestación y dando cumplimiento a la mesa de población pobre no asegurada con 100% por vivienda en salud entonces es toda la garantía sin embargo dentro del superávit hubieron unos recursos bastante generosos que quedaron que son más de 50 millones eliminados pero necesitamos sujetos a la facturación de presentes los eficazes con su debido supo dentro de este mismo macro proyecto tenemos todo lo que es transitar el 100% de la asignación al sistema de aseguramiento dentro del régimen subsidiado aquí es donde se constata con los servicios de la misma alcohol invitada a pesar a pesar de que este 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 el número no significa que se estara saliendo con restos de dirección lo que es la administración como tal lo estamos haciendo con funcionamiento está el contrato 023 de 2019 tiene un costo de 34 millones sin embargo el promedio de este contrato también salió inferior al tiempo este contrato nosotros lo sacamos su costo total está aproximado a 65 millones de pesos y tenemos 50 millones de nuestros derechos comprometidos y todo lo que se hace con una resolución para garantizar los recursos y poder hacer los pagos a las diferentes PPS que tienen asignadas dentro de los sitios aquí con esta resolución se garantiza pues todo el aporte en recursos estamos hablando claro que alrededor de 10 mil millones y por encima de los 10 mil millones de paro anual de la prestación contra ginecesis y ahora es un aporte bastante amplio y son recursos que vienen del sistema nacional un pequeño aporte lo hace el departamento con caritas heridas y algunos aportes que hay de algunos salvos que se le dejan a el costo que se le dejan direccionados del tribunal nacional también así se garantiza desde el 1ro de enero al 31 de diciembre y hacemos paro bajo el recorte de la licitación mensual de asiliados que esto pues lo genera en el ministerio de salud y protección social esto es lo que pues desarrollamos en el proyecto atención con sentido humano por población vulnerable realmente este año se dejaron 30 millones se aspiraba a hacer la asamblea se aspiraba a hacer la asamblea general de familia y nación pero pues por ser un año ellos especial por todos los procesos electorales realmente estos procesos grandes desde el nivel nacional se han bloqueado este año no vamos a hacer la asamblea de familia y nación en cuanto a los encuentros se van a hacer unos pero son muy dentro de la parte de enlace desde la parte de ellos pero no con una mativa como una sola sin embargo dentro de las metas que antes se tienen realizar apoyo a los encuentros pedagógicos y como les decía pues igualmente esto se hace más con las líderes que en la municipal y todo el proceso de capacitación a las instituciones educativas y de salud y comunidades o de respectivos carteras de licitaciones y compromisos del programa con este carter de novedades tanto del sector educativo de salud y la comunidad algunos que tienen que extraer sus propios registros porque los niños están en el centro de la ciudad o tienen alguna novedad que se presenta por ejemplo por cambio de documentación de niños que tuvieron su CDA y se tienen que ajustar por su tarjeta de identidad todo este proceso lo hacen en la ciudad municipal y pues quiere realmente el culinete de la madera habíamos dejado dos novedades por cuestiones de recursos frente a un porcentaje de los 60 millones que estamos mirando a ver si logramos que es darle un fortalecimiento entre la parte pero no sería sanidad sino una por eso no lo tenemos todavía porque tenemos que ir de la mano con el departamento de la prosperidad para poder hacer cualquier plan que por eso cualquier libertad con adulto mayor realmente bien firmados ustedes por aquí pasó la vigencia futura nosotros dejamos firmado lo que fue adulto mayor quedó con vigencia futura fue un proceso amplio de mil novecientos algo millones de pesos que amparaba 15 meses de la preparación del ejercicio del centro bien este proceso realmente va amparado hasta el 7 de noviembre de la vigencia de 2019 como ustedes bien lo saben tenemos un punto 5 que es en el centro de libertad donde garantizamos pues todo una sesión integral donde tenemos profesionales igualmente se les amplió de la administración para que las personas que estén en los casos especiales y haya bastante vulnerabilidad se les está dando las tres vaciones servidas desayuno y la mamá de fin y la cena si participan entre las actividades también van incluindo sus respectivos refugiados y se le brinda toda la orientación apoyo con enfermería para que ellos puedan también incluir los especial por el área de salud aquí hay personas que su dificultad es la económica y que desafortunadamente la CPS no hace su cumplimiento adecuado entonces tenemos una persona que se desplaza tenemos dos personas una por ejemplo de bienestar y una por ejemplo guía para que todos los trámites administrativos se requieran las personas mayores para procesos de guía y ya cumpliendo por ejemplo si es una persona mayor que no tiene ninguna en una red de apoyo entonces se le está avisando el acompañamiento para que pueda adquirir ya la cirugía y no se pierdan presentar sus oportunidades para mejorar la calidad de vida de ellos entonces aquí se hace descubrimiento tanto en el área urbana y tenemos 5.6 que trabajamos en San Lorenzo en el toro arenales y la heredad con su respectiva interventoría tenemos el suministro del paciente alimentario o mercado que llamamos este año aspiramos y todo depende de las comunicaciones les comentaba es un proceso que todavía no está firmado estábamos esperando superar y ya lo tenemos tenemos una apropiación de 600 millones para este proceso de la anualidad aspiramos con esos 600 millones lograr si nos alcanza una vez tengamos las concentraciones si nos alcanza podemos hacer entregas de 8 pacientes correspondería a 8 meses si tenemos alguna dificultad en un costo llevaríamos 7 entregas pero con una mejora en el paciente de aumentar cantidad entonces esto depende de lo que nos tiene la concentración pero en este momento estamos esperando que nos lleguen en las cotizaciones para que el estudio no está y puede proyectar realmente como nos vamos entonces no puedo decir que se te da o no pero entonces la proyectancia es que vamos dependiendo la cotización y si no nos vamos en el que se preguntamos cantidad bueno 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 esta es la de la comunidad centro de bienestar centro de bienestar centro de bienestar sindical este mismo proceso como les decía que para las personas que están transcribiendo aquí en el centro de bienestar con su respeto en el centro de bienestar pero el encuentro de aquí igualmente no lo traigo en el centro de bienestar sino que es un proceso que realmente activa de poco pero aspiramos a llevar una iniciativa hacia la ruralidad y aquellas personas que nos tienen la oportunidad de llegar al centro de vida urbana y a los puntos de la intensidad rural estamos hablando de aquellas personas que viven en el fin que a veces se les dificulta a todos yo creo que los más vulnerables de todos porque pues bien en ruralidad tienen algunas dificultades estamos concentrando proyectos que les podamos tener algo de seguridad en el centro de un mejor de la voceraria y buscamos también que tengan ese acompañamiento psicosocial y de apoyo hacia los tíos es muy divertido esa prestación de servicios de atención primaria que van a unir a todos y el proyecto primero vigente pero que a veces no podamos tener ese adecano entonces el proyecto que se está tratando en este momento ese proceso concreto lo estamos enfocando de esa manera a llegar a esta ruralidad dentro de las expectativas que se tiene y por número de personas a distancia está concentrado llegar a la vereda del tibuy está concentrado llegar todo lo que es la de 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 la y que no tenemos escudimiento con los centros entonces estamos proyectando el proceso realmente todavía no tenemos un enfoque porque nos toca proponer de personas una vez tengamos la provisión igualmente eso se hace bajo un título de decoración sincerizada y algunos datos que conocemos de población por la base de víctimas que ya ya se han identificado una vez tengamos el proceso pues se lleva a todas las personas que las podríamos entrar a y teniendo en cuenta que eso lo podemos hacer gracias al incremento de la no el incremento de la tapilla sino en los procesos que hicieron un aumento en la captación de esos recursos que van hacia el servicio de la prestación de los servicios a la población adulta más entonces ese yo creo que seguramente cuando nos vuelvan a la cita ya les traen una información sobre pero aquí estamos todavía en proceso precontrolual y no les puedo financiar el proceso de distracción también es un proceso que no ha dado en la vigencia anterior trae vigencia de la cultura que se viene por 16 meses es un proceso que ampara hasta el 16 de noviembre de esta vigencia trae su presencia en esta cuento vía y es lo que ofrecemos allá en el centro de discapacidad que igualmente pues invitamos a la persona que se acerque se beneficien de los servicios quería resaltar algo dentro del proceso de adulto mayor pero quiero dejarlo ese también centro y que ya tenemos en el centro vida vamos a hacer una adición de recursos para poderlo ofrecerles porque una de las necesidades que nos presentaban las personas en unas reuniones que hicimos con el señor alcalde es que ellos quieren aprender a bailar aprender a cantar entonces vamos a tener un instructor de cantos música y vamos a tener de gana entonces van a haber dos personas más van a haber un apoyo también porque algo para ellos importante era como tienen más para qué como que tener esa persona entonces vamos a tener una persona técnica que va a ayudar en la parte difícil que va a complementar esta parte de estética y más que es lo que más agrada a las personas a ellos entonces pues que son necesidades que han salido de ellos y que se espera poder dar su cumplimiento con esa información que se espera hacer de este proyecto con discapacidad si continuamos esta parte y no va a tener confianza y con el proyecto de tener infancia pues realmente lo que hacemos en él es sacar los recursos para poder tener a los dos los mismos y poder ofrecerles a las sedes educativas y tener un apoyo grande para el cumplimiento de los subcomitées que tienen posiciones políticas sociales se necesita el profesional que nos da pues en contrariancimiento de estas áreas y de estas actividades que se hacen de manera que se puede con el hospital con la policía con la carrera de gobierno y con otras actividades que se sumen dos presiones al gobierno eso es decir que se sumen dos presiones vigilan pero que había la Secretaría de Protección Social el proyecto o la segunda parte el primero vigente entraría dentro del marco proyecto el primero vigente esto es lo que tiene que hacer con la república que al fin incorporar lo que les decía anteriormente más de mil trescientos millones que se incorporarían para el cumplimiento y poder llegar con lo que ya se aspira y que se ha venido trabajando para fortalecer después el auto cuidado que tiene que hacer toda la atención primaria de salud y de la vida casa con su respectivo proceso se está tratando un proceso no igual al anterior pero sí con una línea entrepérdica y con línea a población más de la vez en el municipio muchas gracias a la jefe de Flor María por su informe algún concejal tiene que hacer una pregunta para realizar algunos de los programas la verdad esto es lo que no son obras de cemento ni grandes infraestructuras pero si uno mira realmente se hace con la gente más necesitada en el municipio ya sea por su capacidad o por su edad de avanzar o por sus necesidades económicas que lo pueden suplir y es lo que los que estén multiplicados de esto para explicar los grandes recursos que hace esta administración para cumplir con estos programas queda una pregunta ya que el concejal de este capacho luego la concejal de la ley quiero conocer la secretaría que se menciona actualmente que tenemos 899 y que se inscriben y los que se incorporan dentro de los pueblos en la región para que se ha hecho igual ahí estamos hablando de promedio de dependientes netamente para lo de aseguramiento que el riesgo está definido entre la parte de proyectos sociales y los otros componentes que brinda la secretaría gracias doctora Torpería pues más que una pregunta es como como un agradecimiento por este programa y por esta secretaría en cabeza subida que lo que decía nuestro presidente es una secretaría que va directamente a la población que más tiene necesidades en nuestro municipio a nivel de discapacidad como enfermedades y etcétera entonces estos recursos que se invierten acá yo creo que son los mejores recursos invertidos ya que pues no los tengo mucho a la vista pero como decía también presidente no es como tanta infraestructura sino que estos recursos pasan más desapercibidos pero son los más importantes ya que sufren muchas necesidades y son las mayores necesidades que hay en nuestro municipio muchisimas gracias a la señora que usted es una persona responsable y dedicada a su trabajo muchas gracias porque pues de eso se trata una administración que todos trabajemos engranados con el alcalde y sus secretarios y que esa atención al usuario sea de la mejor manera y pues eso es lo que hace usted y su equipo de trabajo muchas gracias gracias la concejal de Chocamacho que era para la concejal de un año y luego la concejal de Correa muchas gracias presidente bueno primero que todo agradecerle su presentación a la doctora Flor María por acompañarnos en el día de hoy tengo dos preguntas en el proyecto que se mencionó viviendo sin límites tengo dos personas descapacitadas en la vida violenta entonces a ellos siempre se les resulta el transporte entonces de pronto ahí cómo se les puede apoyar a ellos para que para que ellos puedan venir aquí a a a programas en los límites cómo pueden venir aquí a ellos a hacer parte de su continuada y a hacer parte de su proyecto me gustaría saber que a ver quién realmente lo que les decía hay todos los que nos caben más de cuando vamos a llegar que traer por ejemplo frente al proyecto de su capacidad no les puedo decir que aquí en un momento que en un momento que son los proyectos que se están invirtiendo no fue posible poner como estaba en una ruta realmente tenemos una ruta aquí con adultos mayores que nosotros nos hagan un recorrido en vano y muy muy costoso sostener lo que su ruta ¿sí? entonces esto realmente quedaría muy bien financiarse con la parte de su capacidad no es que hagan no es que hagan no es que hagan no es que hagan las cosas si les pregunto la señora es por qué porque no es naturalidad porque queremos que los adultos mayores puedan pulir esa necesidad de aquellas personas que no pueden llegar a los niños ¿sí? 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 Con el apoyo de los profesionales hacer algunos cubrimientos por ejemplo violetas longitas y centro de discapacidad no lo visita con el santo el santo es que ellos están cada 15 días pero si me identifica la caja exactamente entonces le pediría a ellos que en esos desplazamientos me acompañan y están bien entonces sí necesito directamente de desplazamientos ¿sí? Hablo directamente de Fernando de usted ¿o qué? ¿es bien? ¿es bien? es bien 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 hay veces hay un poco en el recurso para pagar su transporte ellos salen a la vía a ver si no aquí los trae entonces después las dos personas que son descapacitadas de allá de la vía 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 el bono económico al adulto mayor bueno el bono es un programa de presidencia realmente este año tuvo unos cambios veníamos recibiendo una nómina cada dos meses este año la vamos a recibir un reforme ahorita en febrero ya nos llegó para antes muy seguramente alrededor de 10 12 estaría estando la nota también la nómina normalmente yo venía recibiendo 250 actualmente van a recibir 75 mensuales pero vamos a tener de febrero a dejembre cubrimiento mensual ah bien toda esta es la interrupción y pues nuevamente agradecerle su acompañamiento su información para que se pueda llegar a la comunidad con toda la información entonces esta es la interrupción pues muchísimas gracias y les agradezco que vengan así personas o comunidades que nos lo hagan a ver bajo estas necesidades vamos como revisando las mismas programas para sí mismos darle con el enfoque a futuro a algunos proyectos ¿sí? ok gracias la consejera una vez tiene la palabra la consejera de esta continuación la consejera de honor al parque muchas gracias presidente pues nuevamente requerar a la Secretaría de Protección Social y darle de verdad bendiciones de que trabajen siempre en grupo y el compromiso con la comunidad es notorio el compromiso tan que han venido demostrando con el desarrollo de trabajar en grupo de verdad los felicito que yo los siga bendiciendo a los jefes a tener un buen equipo de trabajo de ustedes como Secretaría de Protección Social gracias señor presidente gracias la consejera Núñez tiene las palabras la consejera de honor a la tarde gracias 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 a la tarde y a la tarde de que los sabores en el efectivamente este proyecto fue el proyecto de la tarde de la tarde de la tarde de la tarde cuando nos vamos a poner un viejo y en este momento se les habla de esta que se les da la proyección pero que según ustedes se les da información de la noche es un proyecto que ha avanzado mucho La gente se ha escuchado bastante en este proyecto, en todos los temas, en los niños, en las mujeres, en los embarazados, en el adulto mejor. Es un tema muy importante, el proyecto. Dios quiera que no solamente se ha escuchado en esta institución, sino que la asistencia de la violera sea un proyecto que se sigue tratando para que se pueda decir la salud de los adolescentes, pero cuando estaba en los alcaldes, en los compañeros de gobierno, es muy importante porque ese blog no es de ahorita, sino de trabajo con usted, y usted en el sentido de pertenencia y el valor que tiene por su mente, por su pueblo, de trabajar en las tareas comunidades, sobre todo con los abuelos que tenemos en el museo, y sobre lo que me acabo de decir, de buscar la forma, de ver cómo llegamos a las clínicas, donde hay personas con discapacidades, abuelos, que con una u otra cosa no se pueden desplazar para la vida humana. Llegar allá es de gran importancia y es para desplazar, que se llevan todos los mejores en el segundo sitio a contribuir con la identidad de las personas. Quería hacer una pregunta también, que es sobre los cambios administrativos que dicen, pues el porqué se hicieron los cambios, ¿no? De unos para una y de otros para el otro. Quería hacer una pregunta de eso, sobre las superagentes, continúan personalmente bien elaborando. Y frente a los adultos mayores, pedirles nuevamente si tienen casos que conozcan, ayudándolos, porque así mismo, cuando salgan esa iniciativa, pues podemos focalizar algunos casos ya más fáciles de eso. Pero desde la primera opinión, como les decía, acá en el estudio todavía no sabemos si aspira que ahorita enfermero, pues quede aprobado y probamos la iniciativa. Decir que, porque más mismo personal, realmente es un proceso que es con la adentro, con la gerente, que es de la mano directamente, por ejemplo, el alcalde, no podría decirle por qué, con certeza, quién es conmigo, pero yo he debo tratar entre datos al caso. Después de la calidad del trabajo que haya ofrecido, así mismo, muy seguramente muchas personas van a volar para que esa persona continúe. Entonces, hay estadounidenses en revisión y muy seguramente son las medidas que continuarán. Entonces, si hay cambio de personal realmente, la administración, el gobierno actual, aquí tenemos otras profesionales, porque no sé qué es, qué es el de aquí, y tiene que quedar de siempre en las mismas cosas. Normalmente, por lo que nosotros tenemos en el funcionamiento de la Secretaría de Protección Social, es una profesional del área de trabajo. Cuatro profesionales, asuntos, que pueden rotar para cualquiera de los programas, porque eso es el de arriba como la estrategia de la señora Echaldez, que no todos y que nosotros tengamos la capacidad, me voy a estar aquí, responder bien, pero de manera en otro lugar tener la capacidad también de hacerlo bien. Eso no es directriz como tal vez el secretario cambiar, se presentaron algunas dificultades, pero ha sido una dinamista del gobierno municipal a través de esta deportación. Entonces, ¿qué hicieron los cambios? Hubo o había unas necesidades administrativas dentro del área de contratación, tuvieron que trasladar una y el mismo ejercicio trasladado a personas usando también la mejor identidad. Había personas dentro de la oficina que, si yo siempre lo decía, tienen la formación, tienen la experiencia, tienen las capacidades que están en el lugar, tienen ese lugar. Y lo hago un bloco, la parte financiera, por ejemplo, los que tienen formación de contaduría y otras áreas financieras que realmente, estando en la oficina, pues no daba como el perfil realmente. Entonces, eso es lo que hicieron que se hicieran al mismo tiempo y esperamos que lo que sea, lo que el servicio sea para mejorar, vamos a ver como todo, como todo. Cuando uno inicia, hay algunos activos, pero creo que ya estamos logrando otra vez la estabilidad en la oficina y así vamos a poder continuar sin que se nos den más cambio. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 para hacerle más víctimas que pudiera corroborar la sustancia en su municipio. Muchas gracias. Pues, si no hay más preguntas, entonces, solamente, a la Secretaría de Protección Social, a cargo de la doctora Floromaría Gutiérrez Menos, y a la doctora que nos está acompañando. Nuevamente, gracias, doctora, por su información y desearle continuar con los éxitos a cargo de esos programas sociales tan importantes que tiene para la comunidad de Castilla-Landrano. Continuamos con el orden del día. Muy amables, entonces, que me pasen muy bien. Sexto, lectura de comunicaciones. Para el día de hoy no tenemos comunicaciones concejales. Séptimo, proposiciones de su dos años. Señores concejales, estamos en el punto séptimo, proposiciones y varias. A una comunicación que nos ha llegado, donde hay requejas sobre la prestación del servicio del delegado de Salud Meta, señor Fernando Hernández. Ya han hecho que hizo la concejal de Antiflaco, los vamos a invitar para el día de mañana. Entonces, por favor, las personas, los hombres de las que conozcan de los estados de las falencias estaban citados a mañana, entonces, si no hay más, entonces, dejamos terminada la sesión del día de hoy y convocamos para mañana miércoles cinco de la tarde en la sesión. Señor, le conforme a Andrés. Andrés, algo. Sobre qué es el tema, don. Porque si una comunicación no es la obra de casa y la tenemos mañana, pero la ley llena, está ahí le dijeron la ley llena y le damos que a mí. No, es para eso un conocimiento algo de las comunidades de Plaza Negra. Para qué visitaría. Ah, por eso. ¿Cómo? Bueno, disculpe. Entonces, si quiere, le damos el micrófono un momentito que eso no diría que lo digo. Bueno, pero, bueno, nosotros tenemos que tener una orden porque si no, las llegan antes y no. Él estaba, le había dicho con mucho gusto. Pero, y acuérdate que nosotros en las sesiones cuando van a intervenir tienen que antes en la sesión solicitarla de secretaria. Pero con mucho gusto nosotros la dejamos y mañana la leemos si no puede asistir mañana. Y además, cerramos la sesión y con mucho gusto nos escuchamos para no quedar listo. Eso es el que ¿Se reconoce el pario que le damos? Sí, claro, la secretaria no hay inconveniente. Secretaria, para decir por favor los, el físico, los proyectos de acuerdo. Sí, señor. Sí, señor. Claro, Ayer hubo un daño a la fotocomreadora y ya... No, es que ayer hubo que haya un daño que haya invitado con su carnaval. Por favor, que haya una palabra que no se le diera la sesión del día de hoy y recuerdo se invita para mañana, se quita para mañana a las 5 de la tarde. Gracias por ver el video.